El lugar para Meltio supone el respaldo y el apoyo a una trayectoria corta de 3-4 años, pero muy intensa. Supone el reconocer el esfuerzo de un equipo humano de casi 100 personas que se están dejando muchísima energía y mucha pasión en el desarrollo del mismo. Y también supone el ver un poco la sensibilidad de algunas entidades, en este caso del Banco Santander, el ver cómo la industria tecnológica, las nuevas empresas de base tecnológica son muy importantes para ello y nos gustaría agradecer. Bueno, al final creo que estamos todos en una misma página. Creo que son pocas las ocasiones en las que en España se desarrolla una tecnología de origen española y donde la toma de decisiones se realiza 100% en España. Creo que eso está siendo descubierto o ha sido muy valorado por los políticos en general, en este caso la Junta de Andalucía, el gobierno local. Y bueno, el consejero ha sido muy amable. Hemos tenido una reunión, no para enseñarle la fábrica, no para hacer una visita, sino una reunión de trabajo, donde hemos puesto puntos concretos, puntos de acción y creo que sin duda para Andalucía, para la industria andaluza, para la provincia de Jaén y para Linares, Meltio podría ser un factor transformador y que pueda generar una nueva etapa. Yo siempre digo que Linares siempre, nuestra experiencia, que sabéis que somos de Jaén Capital y nos vinimos a Linares hace unos años, para nosotros Linares siempre ha sido una ciudad donde nos dan mucho cariño. Siempre hemos tenido la sensación, tanto cuando estaba Juan Fernández, como cuando luego estuvo Raúl, cuando ha estado Javier, ahora con Ausi, al final tenemos la sensación de que nos dan cariño, de que nos tratan bien, de que nos cuidan. Estoy convencido de que es un punto y seguido, una continuidad. Creo que Linares, desde hace ya muchos años, se está esforzando mucho por tener esa reconversión industrial y poder sacar hacia adelante nuevos proyectos. Eso solamente se consigue con intención, con ilusión, con pasión y con constancia. Y hasta lo que yo estoy viendo, todos los equipos de gobierno, desde que nosotros tenemos presencia en Linares, eso lo llevan a rajatabla. No tengo ninguna duda de que, indistintamente de los colores políticos, en los próximos años Linares va a tener una transformación importante. Gracias por ver el video.